Saludos, estimados estilócratas. Intercambiar la correa de un reloj puede transformar su aspecto. Le puedes dar nueva vida a una pieza que has tenido durante años. Hoy, en Estilocracia, te diremos cómo usar correctamente los extensibles de relojes. Correas de cuero Es suave, flexible y mantiene un aspecto lujoso. Una correa de cuero puede hacer que cualquier reloj sea más cotidiano. Procura hacer coincidir el cuero de la correa con otros artículos de cuero en tu persona. Combínalos con un par de zapatos y con el cinturón. El negro es una opción obvia y fácil de usar, pero prueba con marrones, oscuros o azul marino. Correas de goma La correa de goma es a menudo dirigida para un público más joven. Es deportiva, moderna y siempre se ha asociado con relojes más asequibles como la marca Casio. Un ejemplo contrario y desconcertante de esto es con Richard Mile, cuyos relojes regularmente superan la barrera de los 100 mil euros y casi siempre vienen con una correa de goma. La correa de goma es resistente e ideal para el gimnasio. Pulsera de metal Aunque no se considera una correa en sí, un brazalete de metal puede intercambiarse sin problemas con tu reloj favorito. Las pulseras son duraderas y lo más importante, versátiles, ideales para ir a trabajar o asistir a un evento cultural. Los tonos dorados contrastan bien, mientras que el acero neutro se adapta muy bien a los trajes y prendas elegantes. Apégate a las pulseras de la marca de tus relojes para asegurarte que todos los bordes estén al ras. Correa de malla El diseño fluido de la correa de malla se adapta a una amplia gama de atuendos, desde trajes hasta jeans. Si deseas una correa que no sea demasiado formal o informal, la correa de malla es la ideal. Correa tipo NATO La correa tipo NATO pasó de las filas militares a convertirse en una moda. Encarna una estética lista para diversas ocasiones informales. También es una opción barata, fácil e inteligente para cambiar de correas. Está hecha en una sola pieza, normalmente de nylon. No te costará trabajo limpiarla. Es perfecta para el deporte y las actividades diarias. Una correa adecuada es el compañero esencial para cualquier reloj. Y cambiarla es una manera de experimentar con un estilo completamente nuevo. ¿Qué tipo de correa te agrada más? Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este video. Esperamos verlos en el siguiente. Y si les ha gustado lo que dijimos, difúndanlo. ¡Gracias! ¡Gracias!